Hoy se inician los octavos de final de la UEFA Champions League temporada 2015-2016. PSG recibirán el Parque de los Príncipes a un Chelsea que viene en alza desde la salida de su técnico más ganador, José Mourinho. Por la otra llave, Benfica será local en el Estadio Dalus, ante el siempre complicado Zenit, uno de los pocos equipos con mejor rendimiento en la fase de grupos. PSG fue segundo en el grupo A con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Además, convirtió 12 goles a favor y tan solo recibió un gol en seis partidos disputados. Cifras similares a las del Chelsea, equipo que terminó primero del grupo G con 13 puntos, ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno, anotó 13 goles y fue vencido en tres ocasiones. En el duelo de portugueses y rusos, los dirigidos por Rui Vitoria lograron terminar segundo del grupo C con 10 puntos de 18 posibles y una diferencia de gol de más dos, luego de convertir 10 anotaciones y recibir ocho tantos. El Zenit ganó cinco de los seis partidos jugados y fue el segundo equipo más efectivo de la fase de grupos, convirtió 13 goles, recibió seis y anotó en todos los encuentros que disputó como visitante. Gracias.